Gracias a Dios hemos tenido un arranque de año muy bueno, con una expectativa que también nosotros, bueno, pensando como siempre les comenté cómo está el país, qué era lo que iba a pasar. Pero no, bueno, gracias a Dios la gente ha respondido muy bien. Es más, han superado nuestras expectativas. Tenemos un número muy grande, ya casi de 300 personas, en el cual nosotros por ahí pensábamos que por ahí eso iba a ir aumentando de a poco, pero no. Se ve que por ahí el trabajo de año tras año les ha gustado. Y bueno, ya desde un principio, la primera semana, hemos sumado ese número de gentes que, bueno, gracias a Dios hoy se mantiene y por suerte se siguen sumando todos los días también. Si bien nosotros tenemos nuestras actividades, que son las de escuela de natación, rehabilitación, tercera edad, aquagym, nado libre, bueno, tenemos la, se han sumado ahora, por ejemplo, el CEF, ¿sí? Con Guillermo Escarafía a la cabeza, que bueno, es una actividad nueva también para un montón de chicos que, bueno, pueden aprovechar la pileta. Y también tenemos la participación de la Escuela San Martín, que ya viene en varios años también con nosotros. Bueno, ellos están sumados a nuestro trabajo de acá, de la pileta, que bueno, gracias a Dios, también hacen parte del grupo de natación que día a día crece y que para nosotros, bueno, es espectacular, ¿no? Es una actividad que realmente amamos y que la gente de a poco en salto se va dando cuenta lo que es la actividad. Y bueno, por eso te digo que crece día a día y bueno, estamos muy contentos por eso. Bueno, gracias a Dios, como yo te decía recién, ese número de 300 personas es un número nuestro, ¿sí? Exclusivo de Sport y a eso le sumamos ese número de personas que ha sumado el CEF y la Escuela San Martín. Se acrecenta mucho más el número y bueno, obviamente nosotros agradecidos a eso. Y bueno, después están nuestras actividades, como están ahora viendo ustedes. Entonces, bueno, tenemos esta hora nado libre, que es lo que es en la pileta mucho, la pileta grande. Y en la pileta más chiquita, donde están los nenes de escuela de 4 y 5 años, ¿sí? Recién acaba de terminar una de las escuelitas de natación también, donde estuvieron los de 6 y 7 años y los de 8 a 12, 13 años también. Por suerte, como te decía recién, arrancamos a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, y no paramos hasta las 10 de la noche, ¿sí? Terminamos un poco cansados, sí, pero bueno, es gratificante porque termina una hora y a la otra hora viene un grupo nuevo, termina esa hora y a la otra viene otro grupo nuevo. Y bueno, la gente por suerte se va muy contenta, así que bueno, estamos nosotros también contentos con eso y obviamente agradecidos al club, que es lo que nos brinda estas instalaciones, que son realmente espectaculares. La escuela de natación es a partir de los 4 años, pero antes tenemos la actividad de matronatación que está a cargo de la profesora Bárbara Sanes, que es de los 8 meses a los 3 años, ¿sí? Esa actividad tiene que estar acompañada de los padres, siempre de un adulto, puede ser mamá, papá, el abuelo, la tía, pero no pueden venir y dejárselo a la profesora solo, sino que tienen que estar a cargo del adulto. Y sí, la clase es dirigida por el docente. Y después sí, la escuelita que arrancan solos es a partir de los 4 años, que es un grupito de 4 y 5 años, donde trabajan en la pileta chiquita y ya van vivenciando un poquito en la pileta grande, pero siempre bien cuidados. Así que, sí, sí, por suerte arrancamos de esa edad. Y la edad límite no hay, ¿sí? La edad límite es aquel que tenga ganas se tiene que acercar y bueno, nosotros le vamos a proponer para nosotros qué es, para qué actividad está. Y bueno, pero puede ser acuallín, te digo, rehabilitación, natación, escuela de natación. Aclarar que escuela de natación no es solamente para los que no saben nadar, ¿sí? Sino que la escuela de natación está para aquellos que quieren mejorar, quieren corregir y también para los que quieren entrenar. Tenemos grupos de entrenamiento también, en el cual recorren toda la zona. Así que bueno, como te decía, crecemos día a día y bueno, estamos muy contentos por eso. Y déjame, bueno, agradecerle obviamente a la comisión directiva del club, que es, como te decía recién, que son los que llevan a cabo todo esto. Y bueno, y obviamente a toda la gente que viene con el número grande de personas, que sin ellos es imposible. ¡Gracias!